Hola, yo soy Irma Knores y Orly David. Saluda a Maureen Mendel, intérprete oficial de los temas de Caballeros del Zodiac. Y queremos invitarlos este 23 de septiembre. Que no falte a este gran evento. Vegasus Fantasy, Asynchronic Experience. No se lo pueden perder, tenemos muchos números nuevos que les van a encantar. Entonces no lo olviden, Arena Ciudad de México, 23 de septiembre. Vegasus Fantasy, Asynchronic Experience, Doms. Vegasus Fantasy, Asynchronic Experience.